Realmente el reto que tenemos por delante toda la corporación y el equipo de gobierno es demostrar dentro de un año a la ciudadanía que sus representantes hemos estado a la altura de las circunstancias, hemos sido capaces de llegar a acuerdos, hemos sido capaces de anteponer los intereses de la ciudad a los intereses propios y hemos en definitiva buscado entre todos una solución a la difícil situación que tiene Granada en estos momentos. Dentro de un año tendremos la oportunidad de comprobar si efectivamente los representantes municipales hemos estado a la altura de las circunstancias y entre todas y todos hemos sido capaces de buscar soluciones, de llegar a acuerdos, de favorecer el diálogo y de anteponer los intereses de la ciudad a los intereses propios de cada uno de nuestros partidos y haber sacado a la ciudad de Granada de la difícil situación en la que en estos momentos se encuentra.